Billetes Y si quieren ir al fútbol y se agotan las entradas Te vas derecho al parque y te paseas con la criada Billetes, billetes verdes, pero que odiosos son gerade en cualquier sitio y te digital la maldición Conocí a un pobre muchacho que era feo y jorobado Enseño billetes verdes y hoy está hospitalizado Pues he encontrado una muchacha que hay miles por ahí Con la tranca de una puerta le revento la nariz Billetes, billetes verdes y una vaca la mirar Para presumir con ellos nunca tienen que faltar Si te casas de ir andando en bicicleta o en tranvía Me enseñe billetes verdes que te lo quitan enseguida Si la radio se te para y no tiene distracción Te vas al bar de la esquina y verás televisión Billetes, billetes verdes pero que malditos son Por culpa de uno de ellos tuve yo una ingresión ¿Pa' qué quieren nuestra suegra y esos malditos billetes? Si siempre tienen las hijas que le dan todo lo que quieren Y si un día te levanta y te pones a dar grito Con tus billetitos verdes serás menos que un mosquito Billetes, billetes verdes y eso no lo doble para nada Y si no sabes llevarlo te llueven las bofetas Y la ruina quedará y no servirá para nada Libetes, billetes verdes y eso no lo doble para nada